Promociones y representaciones artísticas a turno Si supieras chaparrita cuanto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida y anda, y andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita todas las noches te sueño y anda, y andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita todas las noches te sueño y anda, y andale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor